Tenemos la inauguración el lunes en la escuela, o la otra escuela que va a estar a nombre de Nicolino Loche, Intocable, en los hoteles de sanidad, ya en la zona norte. ¿Qué resultados van dando estas escuelas? Y altamente positivo porque lo tratamos de contener a los chicos, esa es la idea fundamental, de alejarlos de los grandes fragelos, de sacarlos de la calle, de contenerlos principalmente, ¿no? Esa es la idea. Bien, los jóvenes estos que se están inscribiendo, ¿qué practican? ¿Tienen que tener algún conocimiento antes para ingresar aquí? No, ningún conocimiento. Yo creo que si tienen ganas únicamente ya es el requisito principal y a partir de los 8 años ya que pueden participar de cualquier escuela y son totalmente gratis, gratis para todos los chicos. ¿Se maneja un número de cuántos chicos ya con los cuales van trabajando? Hicimos un relevamiento en diciembre del año pasado, teníamos 2.500 alumnos, yo creo que ya superamos los 3.000 chicos a esta altura. ¿Cuántas escuelas? El lunes van a ser 24 escuelas municipales de boxeo.